Please, let's deliver this break Yeah, olérué, hey, olérué, hey, olérué Yeah, vamos a hacerlo Aquí estamos esta noche, mira, episode 2 Empezando Yo, la timbo de DJ es la que hay Mira papi, he feito los pelitos aquí ¿Cómo es como lo agarras de aquí? Para acá, mira, mira el diseño como la de eso, mira De lado, para arriba, para abajo, de lado, mira Uepa Uepa, que es la que hay Ahí está Ey, que es la que hay, ya tú sabes Ready para el concierto de Tito el Bambino, tú sabes Esta noche en el Atlanta Beach Vamos a matar la tarima, tú sabes Top floor record in the building Yo sabía Ya, vino con el DJ, les manes que atanque a Vivo y la timboi Para el Tito el Bambino No se confundan Vamos a ver la que hay esta noche J наверí, que es la que hay esta noche ¡A ver, que es la que hay! ¡Hé, que es la que hay! ¡A ver, que es la que hay! ¡Vamos a la que hay! ¡Vamos a la que hay! ¡Vamos a la que hay! Todo el mundo con el trago arriba, todo el mundo con el trago arriba God Flow desafío Y los juegos en unir tu cuerpo y el mío bachándose el sudor Y tú encima de mí y yo bajándote y dándote pasión Y tú me lo creíste y sin pensar no pueda dime Cierra tus ojos, te confes lo que pediste Y imagínate el paseo de tu marido en tu web Y imagínate el paseo de tu marido en tu web Y imagínate el paseo de tu marido en tu web En un mundo de solos enciende el amor Y aquí Se quedó todo un poco Se hizo pago la boca Y lo que hay de amor es de aquí Pegamos la descavenza de hoy En un mundo de solos enciende el amor Y lo que hay de amor es de aquí Pegamos la descavenza de hoy 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!